Repasemos a continuación el perfil de Xi Jinping. Xi Jinping nació en junio de 1953. Se graduó en la Facultad de Humanidades y Ciencias Sociales de la Universidad Xinhua en Beijing. Es doctor en Derecho. Xi es actualmente secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China, presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China, presidente de la República Popular China y presidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China. Desde 1969 a 1975 fue joven instruido y secretario de la célula del Partido Comunista de China de la Brigada de Lianjiahe del distrito de Yangchuan en la provincia de Shaanxi. Fue secretario del Comité Distrital de Jending en la provincia de Hepei del Partido Comunista de China entre 1983 y 1985, antes de ir a la oriental provincia china de Fujian, donde desempeñó varios puestos, el más destacado como gobernador provincial. Tras esto pasó alrededor de cinco años en la provincia de Zhejiang, también en el este de China, donde en 2002 se convirtió en secretario del Comité Provincial de Zhejiang del Partido Comunista de China, un cargo en el que estuvo hasta 2007. Ese año se convirtió en secretario del Comité Municipal de Shanghai del Partido Comunista de China y en primer secretario del Comité del Partido Comunista de China del Comando de la Guarnición de Shanghai. Fue entonces cuando Xi pasó a ser miembro del Comité Permanente del Buro Político del Comité Central del Partido Comunista de China y miembro del secretariado del Comité Central del Partido. También pasó a ser presidente de la Escuela del Partido del Comité Central del Partido Comunista de China, un puesto en el que estuvo hasta 2012. En 2008 fue elegido vicepresidente de la República Popular China y dos años más tarde vicepresidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China y de la Comisión Militar Central de la República Popular China. En 2012 fue elegido secretario general del Comité Central del Partido Comunista de China y presidente de la Comisión Militar Central del Partido Comunista de China. Un año más tarde fue elegido presidente de la República Popular China y presidente de la Comisión Militar Central de la República Popular China.